Hola, bienvenida. Hoy vamos a realizar este hexágono con mariposa. Pero antes os voy a enseñar cómo encontrar para que podáis hacer el hexágono y la mariposa. Entonces, es muy simple. Todos mis tutoriales, yo digo que aquí hay una I que os lleva, volvéis a pinchar y os sale otra vez el tutorial, ¿no? Porque en mis tutoriales, todos mis tutoriales, pincháis aquí. Esto es como juntar los Grammys, ¿ves? Pero ahora, por ejemplo, pinchamos aquí. Vamos a ponerlo en grande. ¿Veis que sale ahí? Un círculo. Yo estoy dando la información, pero ahora desaparece. Quieres que aparezca otra vez, hacéis así y os aparece. ¿Veis? Si es con el ratón, con el ordenador, con el ratón le dais a la flecha aquí. Y volvéis a darle. Y veis, están cinco tutoriales que yo creo que necesitáis para terminar este trabajo. En esta ocasión sería este rombo, vamos a parar esto. Este hexágono más la mariposa. Necesitáis los dos tutoriales para poder terminar este trabajo, ¿no? Y hubo un comentario en mi grupo de bolsas tejidas que saltó siempre lo mismo. Como que se hiciera, pero hiciera bolsos. Bueno, en esta ocasión me lo pidieron para hacer un bolso. Ok. Aquí lo tenéis. Y yo os enseño cómo unir los Grammys de esta forma o de esta que tiene punto relieve, ¿ves? Y dos más. Entonces, cuando tengáis este trabajo tendréis el hexágono, la mariposa y cómo unir los Grammys. Con punto relieve, sin punto relieve y aparte, esta es sin punto relieve, es como el primero que os he enseñado, pero en esta ocasión han dado como dos vueltas más de negro al recuadro. Entonces, han hecho más recuadros y han quedado más grandes, tienen menos recuadros. Es para que os deis cuenta que podéis hacer los rombos más grandes y no necesitáis hacer tanto recuadro de mariposa. Este bolso os voy a dejar aquí, ya sabéis que siempre os pongo musiquita y fotos, os dejaré la foto de esta, paráis la imagen, ponéis un papel encima y lo copiáis. Y así sabréis cómo hacer la forma del bolso y cuánto rombo lleva. Y esto es muy simple, veis que hay aquí una raya, aquí hay otra raya y aquí hay otra raya. Ya eso significa que tenéis que doblarlo por ahí. Entonces, lo doblamos por aquí, doblamos por aquí y doblamos por aquí. Y ya tenéis el bolso armado. Ya hacéis puntos bajos, medio o medio punto. Bueno, como os digáis, los puntos bajos en otros países se dicen medio punto, ¿no? Y ya realizáis la asa. También os dejaré en el Grammy una asa tubular por si la queréis poner y si no, una asa de anilla también. Otra cosa también que os digo, como la que hizo el comentario, siempre lo mismo, vamos a ver. Yo hago los Grammy, vale, porque me piden para hacer bolsos. Aquí tenéis una Rebeca y aquí tenéis la idea. Mira, un Grammy incorporado en una Rebeca. Como yo enseñé a hacer este Grammy, fíjate si lo podéis incorporar perfectamente en una Rebeca. Aquí. Por ejemplo, estos son búhos, yo he enseñado en este Grammy hacia esta flor, pues queréis nada más que la flor no la termináis, ¿veis? Sin terminar. Y podéis poner flores, como veis, hay flores, ¿veis? Es una idea. Y también os he enseñado en otro tutorial cómo hacer esta flor, pues no lo hagáis, esto, y os ponéis la flor a donde queráis. Son como una mariposa, igualmente, en vez de un búho le ponéis la mariposa. Son ideas que yo os pongo en tutoriales, pero son ideas. Por ejemplo, aquí en este han hecho un bolsillo que nos serviría perfectamente, es un Grammy, como el de la mariposa, la podríamos poner, en vez de pillarla, como yo os voy a enseñar ahora, aquí, de este tipo de rombol, ponéis la mariposa que os quede así, cuadrada. Y la mariposa aquí, os dejáis así, de lateral, quedaría bonita el bolsillo y la mariposa como si estuviera volando para un lado, ¿me entiendes? Y ahí tenéis un bolsillo tan lindo como este, o como este, o como esta mariposa con este Grammy que os dije. Pero este ya, veo que esto está con este agujero y entonces, pues, eso ya, si sois más diestra, podéis forrar esto con tela o coger y pillar aquí el ganchillo y hacer tres puntos altos dobles para quitarle todo este espacio que hay de claridad. Y pillar las puntas de la ala, aquí yo la he dejado en 3D, pues la pilláis directamente toda la mariposa. Son ideas, yo nunca digo, mira, una Rebeca entera con Grammy, pues podéis hacer todo Grammy y una de ellas le colocáis un Grammy con la mariposa de este estilo o de este estilo o o de este estilo, veis, no es porque necesariamente hagáis un bolso, son ideas, vale, pues ven, vamos a empezar y veréis qué fácil es. Y ya sabéis que tenéis el tutorial de esto, el tutorial de esto y de cómo unir los Grammy cuatro veces y luego pondré una asa, siempre salen cinco tutoriales en mío, siempre, veis aquí, pincháis y hay uno, dos, espera, lo he quitado, veis, uno, dos, tres, cuatro y cinco, yo, a relación de lo que necesitáis de trabajo, os pongo los tutoriales que necesitáis, así ya sabéis por qué sale esa I de vez en cuando y cuando no salga, porque de vez en cuando sale la información, hacéis así y si paráis la imagen siempre tenéis ahí el círculo, veis, y le dais y os salen los tutoriales siguientes que os hace falta para terminar el trabajo, soy una pesada, pero me gusta que sepáis lo que os estoy diciendo todo momento, porque en la extranjera os estoy diciendo que aquí hay una I y no saben lo que estoy diciendo, es eso, vale, venga, vamos a empezar. Hola, aquí os voy a enseñar lo que os dije posteriormente, os enseñé que aquí sale un círculo, dais a la pantalla, y os sale una I con un círculo, volvéis a darle y os sales cinco tutoriales, está cómo se hace la mariposa y de cómo se hace este Grammy, entonces ahora vamos a realizar esta mariposa dentro de este grammy terminaremos la mariposa como enseñe aquí nos faltan dos cadenas ya sabéis que yo cojo desde aquí pero eso ya sabéis que tenéis el tutorial y hacemos otras dos cadenas y en el primer punto de la cadena de inicio en esta ocasión enseñe a hacer la mariposa y que no dejar hay mucho hilo en esta ocasión hay que dejar mucho hilo vale tenéis que dejar una hebra bien larga bien larga vale bueno pues ahora doblaremos como enseñe está el derecho intentaremos al doblarlo vamos a doblarlo de esta forma para que nos quede la hebra vamos a doblarlo de forma para que la hebra quede lo más junto posible de aquí del final entonces la vamos a deslizar por aquí vamos a meter por aquí y ahora vamos a meterlo por aquí hacemos así es muy importante que dejéis esta vez la hebra muy larga ok y hacemos realizaremos ahí hemos juntado nuestra mariposa vale vamos a dejarla largo y ahora vamos a realizar ya yo he enseñado a hacer el grami de este en tipo de esto y ahora vamos a incorporar esta mariposa a este grami muy simple lo primero que tenemos que hacer para que no olíes voy a desbaratar que tiene que haber tres veis que no dejamos aquí hay tres y aquí hay tres de estos no vamos a centrarla y procurar que se nos salga dos agujeritos de estos veis este claro y este claro y aquí igual este claro y este claro lo vamos a centrar entonces la misma la primera fila vamos a hacer vamos a tejer hasta que lleguemos pues yo creo que aquí contando sin contar las dos que vamos a meterle aquí ahora uno dos tres cuatro o contaremos desde aquí que será más fácil yo creo que uno dos tres cuatro veis cuatro a la cuarta vamos a recoger a la cuarta nos está diciendo que cojamos el pico de la mariposa que aparte de eso tenemos que hacer otra cosa después de terminar entonces vamos a proseguir haciendo el grami hasta llegar como he dicho contamos 1 2 3 y 4 pues tenemos que tejer todo esto hasta llegar ahí vale y aquí como enseñe los dos puntos altos nuestras dos cadenetas y nuestros otros dos puntos altos no estaba haciendo con esta abuja equivocados así hasta llegar antes de hacer nuestro último punto cuarto pararemos para coger la primera punta del ala me paro y me y me aseguro que sea esa en verdad ese punto alto el que me hace falta tenéis que calcular que tengáis los dos este ya hay un tercero porque ya lo hemos realizado y dos aquí abajo veis uno y dos y veremos si o hace falta o no a la cuarta o a la tercera yo creo que mejor es la tercera una dos y tres queda más encajado ahí realizaremos la cuarta y veis una dos y tres la tercera cogeremos las dos puntas tanto la de dentro como detrás ahora si queréis hacerlo de esta forma que sólo queréis coger esto para que la mariposa te entrete o sea así si no queréis que la coja es pero en esta cuestión sí porque es un bolso que quieren hacer mi compañera de bolsa tejida y manualidades voy a coger el ganchillo que le pertenece porque es que se me ha caído y proseguiremos hasta llegar a esta punta vale y más o menos puento también desde aquí que es más fácil que contar desde aquí y veo que uno dos bien puesta que yo vea que esté bien puesta bien colocada siempre bien colocada las dos alas hay que tener mucho cuidado al poner y al colocarla vale luego ya las otras dos a donde hemos colocado esta ya es más fácil vale calcularemos que uno dos tres cuatro o la quinta ya veré ya he llegado veis yo la pongo a su amor nada de tirar para que quede el rombo así que se tire entonces contamos desde aquí que es más fácil uno dos tres cuatro y la quinta me la está pidiendo veis me está pidiendo el punto alto que lo realice ahí con la punta del ala cogemos nuestra lazada nuestras dos puntas de ala que enseñe el punto alto que le pertenece y terminaremos nuestro punto alto y proseguiremos y ahora a donde hemos cogido estas puntas las otras tienen que ser en el mismo lugar con la misma diferencia las dos puntas hay que tener más cuidado y calcular que quede en el centro pero las otras dos ya no está no ayuda de haber hecho las otras dos nuestras vale y aquí será igual si hemos hecho a la quinta una contaremos hasta aquí a la quinta que nos tendrá que pertenecer coger esta punta de ala ya hemos hecho dos dos tres cuatro vamos a ver y es exactamente veis aquí hemos hecho vamos a contar uno dos tres cuatro cinco y seis y en la séptima lo hemos cogido claro porque como hemos dado otra vuelta hemos tenido dos puntos más de lo que hemos hecho aquí vale yo había contado por la vuelta anterior la de abajo por ahora tenemos una dos tres cuatro cinco seis y a la séptima cogemos la punta entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco cinco seis vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis y a la séptima es donde tenemos que coger la punta de nuestra ala de esta parte para que quede parejo de ésta entonces cargaremos nuestro ganchillo cogeremos las dos puntas la de abajo y la de arriba y haremos nuestro punto alto que le pertenece y proseguiremos y aquí en esta otra punta también nos guiaremos con la que tenemos en la otra parte en la otra parte vale se sabe de esta forma que tengo que pasar aquí y llegar entonces se sabe que tengo que llegar hasta la separación de dos canadete y todavía proseguí entonces sigo y ahora nos vemos y esta lo tenemos bien claro veis aquí tenemos uno dos tres cuatro y a la quinta hemos cogido la punta del ala pues uno dos tres cuatro y a la quinta cogeremos nuestra punta del ala aquí y aquí pero con nuestro punto alto claro está perdón con nuestro punto alto que nos pertenece por realizar cargaremos y lo haremos y así proseguimos ya termina nuestro grammy con nuestro punto correlativo de punto alto y hay dos formas que podréis de realizar otra cosa que vamos a hacer ahora uno, dos y tres y aquí hacemos punto deslizado dejaremos esta si queréis más larga ahora mismo yo no la he dejado larga pero es porque pasaremos la aguja por aquí por la aguja lanera no quiero hacerlo porque que vamos a hacer otra cosa pero voy a hacerlo y ahora lo quito por si no queréis hacerle la antenita entonces no tenéis que dejar esto tan largo pero esto nos va a servir que nos quede más fijo el grammy tanto con el cuerpecito o de esta forma si no queréis hacerle cuerpecito esto lo dejaremos más largo yo lo corté sin querer y proseguiremos así por aquí sacaremos más largo vale más largo que yo no lo he hecho mucho más largo pero porque yo iba a enseñaros como hacer el cuerpecito y que quede vamos a ver vamos a quitar este hilo que está aquí pongamos que no queremos hacer cuerpo pues proseguiremos haciendo esto y no lo quiero apretar vale porque no lo voy a hacer así y yo necesito tener eso libre terminaremos de coser pasaremos por aquí por aquí y terminaremos entonces nuestra mariposa se quedará bien firme si no queréis hacerle el cuerpecito con la hebra que terminamos aquí la dejaremos más larga y pasaremos con la aguja lanera para que el cuerpo de la mariposa se quede así de fijo vale pero en este caso no va a ser voy a enseñar bueno puede ser pero yo quería enseñar dos formas dos formas de hacer nuestro grammy porque desde que me enseñaron mi compañera de bolsa tejida y manualidad de mi grupo de facebook es diferente vamos a ver dónde está la lana la lana esta estaba aquí la hemos dejado aquí en el medio no vamos a sacar ese bolso tiene cuerpecito y esta forma de cuerpo lo vamos a hacer de otra forma como enseñe la mariposa no aquí sacaremos la hebra por aquí atrás veis sacaremos meteremos el ganchillo entremedia de esta motivo que os enseñé a hacer de la mariposa sacaremos el ganchillo meteremos el ganchillo y sacaremos por aquí y volvemos a hacer lo mismo más para adelante cargaremos cargaremos y hacemos puntos deslizados cargaremos ese ruido que escucháis aquí estoy en la calle y hoy hace mucho aire y el ruido del paraguay y del tolgo veis y aquí en el último hacemos aquí meteremos que no queréis hacerle la antenita podéis cortar aquí y hacer puntos deslizados y concluida la mariposa pero vamos a hacerle el cuerpo es la antena pues proseguiremos desde aquí vamos a ponerlo que quede más o menos aquí la antenita y nos vamos para acá proseguiremos con nuestro hilo veis y si queremos que se tuerce un poco como si fuera el final de la antena aquí hacemos puntos deslizados veis volvemos porque esta esta hebra todavía no hace falta la sacaremos por aquí veis dejamos la antena así como torcidita volvemos a meterla por aquí entre media de esto cogeremos nuestra hebra sin apretar vale y nos vendremos aquí y haremos otra vez nuestra antenita para que quede igualado pues lo haremos desde aquí y si hasta aquí y para torcerla hemos venido por aquí nuestro punto deslizado para terminar y sacaremos nuestra hebra por aquí y ya con la aguja lanera o como queráis porque ya hemos hecho un punto deslizado y no se va a deshacer podemos cortar desde aquí y si no cogemos nuestra aguja lanera y esconderemos más la lana y como veis tenéis la antenita fija sin que se mueva aquí no lo he calculado bien tenemos que calcular un poco mejor para que quede por ejemplo yo tenía que haber venido hasta aquí y torcerlo aquí vale pero bueno no tiene mayor importancia vale y así tenemos nuestra mariposa fija antena fija que ahora os enseñaré que aquí no puedo porque me meteré dentro y os enseñaré como ahora podemos juntar también este grammy o en nuestros tutoriales os enseñaré como juntar este grammy en el siguiente voy a enseñar dos formas de el de la el grammy que sale aquí con una flor o enseñó una forma de coger grammy en el siguiente tutorial voy a enseñar dos formas de cómo coger el grammy vale porque este bolso se coge de dos formas porque hay dos estilos de este bolso y ahora os enseño cuál es vale vamos a enseñaros que os estoy diciendo veis este creo que yo lo voy a dejar son 24 rombos los que tenéis que hacer ya vosotros calculáis podéis hacer este lo ha hecho con menos mariposas y en los rombos lo ha hecho más grande veis que está ha seguido tejiendo alrededor con otro color y lo ha hecho más ancho el recuadro entonces sale con menos mariposas en este sale con más mariposas y ya veis el punto relieve ya sabéis que yo os dejo la relación voy a dejar esto en la musiquita que empieza con fotos que yo coloco fotos voy a dejarlo colocado no es mi bolso por supuesto mi bolso es de una muchacha se llama roberta crochet pero mi grupo de bolsas tejidas y manualidades me lo pidieron pues yo he hecho el tutorial de este pero ya os he enseñado al principio del vídeo que podéis hacer lo que queráis con los grammy y con los motivos que os pongo en cada grammy podéis utilizarlo para otra cosa vale venga pues hasta luego y gracias por verme espero veros vuestro trabajo y que me lo enseñéis en mi grupo de bolsas tejidas y manualidades o en mi muro de virgi arte chao y hasta pronto